¿Qué tal, Eddy? ¿Cómo te fue? Bueno, atención los técnicos locos. ¿Cómo es lo todo? Chévere. Buenas. Eddy Herrera. ¿Qué tal, Sábado? ¿Qué tal, Sábado? ¿Qué tal, Sábado? ¿Qué tal, Sábado? Muy bien, muy bien. Uno de los grandes del merengue de la República Dominicana. Entonces, ahora soy yo, este, ajeno. Ok, módule, por favor. Hola, hola, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres. Cuente, cuente. De fondo estamos escuchando Ahora Soy Yo, el último tema de Eddy Herrera y nos está acompañando hoy aquí en Portadas. Bienvenido, Eddy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés por aquí. Gracias, gracias. Ahora Soy Yo es el tema que estamos escuchando y está pegadísimo, Eddy. Sí, Ahora Soy Yo es el corte más reciente de Eddy Herrera y ha trabajado muy bien en Estados Unidos, en República Dominicana. Disculpen. ¿Podría, por favor, proyectar un poco más la voz que está un poco bajo tono y no se está escuchando allá arriba? Sí, bueno, vamos a ver, porque así hablo, ¿eh? Ese es mi tono de voz. No, no, no es el ecualizador. A ver, es que debería subir un poco más la voz. Ajá. Ok. Acción. Bien, Eddy, nos estabas comentando que Ahora Soy Yo es tu tema promocional y que además vienes de una gira que pasaste por Colombia, por Medellín. Estuviste en la Feria de las Flores también. Sí, en la Feria de las Flores, estuvimos en Bogotá inicialmente, ahí pasamos a la Feria de Medellín, la Feria de las Flores que se le llama el desfile de los silleteros. Sí, sí, William. Permítame un momento, por favor, parece un momento, creo que ahora está saturando. Jorge, pero no puede interrumpir. Vamos a revisar el ecualizador. ¿Cómo? Que no puedes interrumpir tanto. Bueno, pero ¿cómo hago? Tengo que parar la grabación. O sea, es William que me está... Sí, William. Es William que me está volviendo loco. Tengo que parar la grabación porque si entonces la cosa no sale bien. Entonces después no se escucha y hay que hacer todo al principio. Pero ¿y por qué no nos revisan antes de...? No, ya yo lo revisé. Antes de hacer la grabación, ¿por qué no prueban? No, bueno, es que de eso... Esto es la primera vez que me pasa porque así yo hablo. Bueno. Ese es mi tono de voz. ¡Dios! Y yo pruebo, pero me parece que hablaste bajito primero y después ahora habla fuerte. ¿Qué hago? No, yo estoy hablando normal, normal, así. Bueno, estoy aquí y tal cosa. Pero, o sea, es proyectar un poco, o sea, mantenerla a nivel, pues. No así tampoco tanto, pero, o sea, a nivel, a nivel. No entiendo, de verdad. Ya que el operador de audio me está gritando. Sí, William. Ahora que no entiendo eso, que me diga de que el uniforme, ¿qué es eso? Ajá. Creo que es una falta de respeto, déjame decirte. Ay, mamá. ¡No me grites, William! ¡Uf! ¡No me grites! ¡Chamo, pana, si no se puede grabar, brother! O sea, ¿qué culpa tengo yo que no sepa hablar de este señor? Yo estoy tranquilo y tú andas con la ladilla. ¡Dios! ¡Pana, yo no me puedo seguir cargando gritos por culpa de la gente, brother, y menos los tuyos. Y para la próxima, no grites así en mi oído. Sí, lo que pasa es que el operador de audio es una persona bastante... Mi trabajo depende del audio. ¿Ya? Y la vociadera que usted hizo en mi oído ahí, con esa potencia que le hizo, me puede afectar en los oídos. Yo le pendo de eso. Ok. O sea, perdóname usted a mí, pero... Y mira que tiene su oído bien grande. Parecen unas chuletas ahumadas. Bueno, Eddie, estás ahora en Venezuela compartiendo con un público que te quiere tanto. Y además con gente que has compartido mucho, porque en algún momento compartiste con Liz, ahora con los aviadores. Pero queremos hablar de tus inicios. Sí. Por ahí escuchaba que tú fuiste prácticamente una de las personas impulsoras del rap en la música. Sí, fue algo nuevo, porque yo no era rapero. Estamos hablando de... ¿Creador del rap o del jardinero? Bueno, en merengue sí, fue con la orquesta de Wilfredo Vargas, la canción El Jardinero. No sé cómo te atreves a decir, mi amigo, ¿qué no te hablas? Habla mezclado con merengue. Sí. Y no siendo yo rapero, Wilfredo me puso a eso. Dios, la cebolla. Wilfredo Vargas tenía ese don, ese don de producir y de darle, de sacarle el jugo. Pero yo no puedo creerlo. Ah, pues señor, otra vez. Sí, necesito arreglar la balita. Los técnicos locos. Pero, 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 un momento, un momento. A ver, un rato al muchacho, niño. Hemos iniciado, perdón, hemos iniciado la entrevista en cuatro ocasiones. La tengo que editar, además. O sea, esto no puede ser. Sí, bueno, vamos a, lo que te estoy diciendo, vamos a, déjame terminar de arreglar la balita para, o sea, para no interrumpir más. Aquí vienen las cebollas. Ey, 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 ey. ¿Pero qué, qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Ese olor que usted tiene en la mano, ¿qué es eso? Eso no es un perfume. Huélese a usted. Huelalo, huéle a la mano para que se vea. Siempre cebolla. Si usted me dice que usted me va a arreglar esto con su mano, con ese olor, yo no lo dejo, él me la arreglo yo. ¿Quién es? Huélelo, huélelo. Ajá, pero sé. ¿Pero qué técnico soy yo? Yo no sé. No. Yo la arreglo, señor. No huele a nada. Me lo voy a poner un poquito más para la gente. Sí, William, se lo estoy diciendo, se lo estoy intentando acomodar y no quiere. Claro, es decir, no entiende, este es mi frágil, no entiende, tú eres loco. Mucho cuidado, ¿eh? Ese es el médico. Mucho cuidado. Me están perjudicando mi trabajo. Más respeto, más respeto conmigo. Me están perjudicando mi trabajo, señor. A mí no me interesa ningún trabajo de nadie. Ah, y yo siempre tengo que interesar de tuyo. Esta es la primera vez que me pasa esto. En 28 años que tengo en el medio, en la música y como cantante. Ok. Y usted me está faltando respeto. No, cruce la cruz. Y el que me conoce a mí sabe que yo soy muy respetuoso con todo. ¿Yo le estoy faltando respeto? No, claro. ¿Yo? Gritando de esa manera, alante toda la gente. Qué cara dura. Caradura no, señor. No me falte respeto, ¿eh? Pero señor. A mí no me falte respeto. ¿Usted usa esto? Ah, pero que es una va... Hermano, mire, si no usa hilo, vea para la cámara. Y denle un saludo que regale a toda Venezuela, porque usted está en qué locura. ¡Ay, caíste! ¡Caíste! ¡Bueno, Eddie Herrera, esta gran estrella dominicana para el mundo! Para dar un saludo, disculpa. Lo hiciste. ¿Pero usas o no usas hilo? No. ¡Caíste, por favor! Oye, yo tengo una paciencia terrible, ¿eh? Una paciencia, gracias a Dios. Si yo no hubiera tenido la paciencia que tengo, ya yo creo que ya lo hubiera empujado para allá. No se lo hubiera pasado. Y mira, lávate la mano. ¡Ahora! ¡Ahora!